¿Sabías que durante la semifinal del Mundial de Suiza en 1954, Hungria le ganaba 2-0 al entonces campeón a Uruguay? Hasta que Juan Oberk, un delantero nacido en Argentina que empezó su carrera como portero y ese día estaba debutando con la selección uruguaya, marcó un doblete en los últimos minutos que le permitió a Uruguay llevar el partido a tiempos extras. Sin embargo, lo curioso es que tras anotar el segundo gol, todos sus compañeros se le tiraron encima y esto sumado a la adrenalina del momento, hizo que le diera un infarto en pleno partido, aunque al final lo lograron reanimar e incluso puede seguir jugando, al final Uruguay perdió ese partido 4 goles contra 2.